esto Ya me estaba empezando Seguro que destruyó la cerca 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 Cárdenas Cerca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarto man ¿Con quién habla este? Hay un cuarto man Creo que está hablando Con el Discord En su Discord de él De él, ¿verdad? Creo que ya es mutearle Entró un ratito, Oriana ¿Está habilitado en el cosa? Yo tengo habilitado Control-T creo que Ahí Doble SMG Ahí, Micho ¿Nani? Tengo una escopeta Yo estamos solos, me parece, ¿no? Parece que sí, porque yo estoy redoneando y Todavía no recibí balas Hay gente Yo soy vino Yo estoy al lado tuyo Una acá, bien Hay una fucking mochila Acá, en ese edificio de dos pisos Hay un montón Level 2 encima Acá Chaleco 2 acá Mirá vos Acá Acá marqué Marca 2 Muchas gracias Y ya Creo una vector vino Con cargadora ampliada El cargador ampliado Es lo que quiero Y es Sin una mierda Bueno, ahí Contra una Bueno, hay que ir buscando más Yo Al vuelo no más pasé Cambio una M4 Con silenciador Y 4X Por una AR Decente ¿Qué es una AR Decente? No, pregunte A lo que no sea Me dice ¿Quieres un acá? No, acá tampoco Algo Scarlett M4 Pero vos Dijiste M4 Después Cambiaste a M16 ¿Cuál tenés? M16 No, di Bueno, acá yo dejé una vector Acá levanta una mutant No hay más tanta gente jugando Que dos A ver, Michan Te escucho muy despacio, Michan 17 minutos de esperanza ¿Lol? ¿Lol o Puggy? Puggy 17 minutos ¿What? ¿Lani? Tengo dos tiros enfrente 170 No voy a hacer vos Lejos ¿Quién lo que juega a First Person? A mí no me gusta Sinceramente no me gusta Al vago de Kilmer le gusta todo A él le entra todo ¿Qué cosa? First Person No sé A vos te entra todo, ¿verdad? Todo Che, se nos sale junto ¿Qué hiciste? Mucho Ya soy feliz Vamos Vinox Che, saca la marca de Viloto Se fue a la de Loma del Orto No, se fue a Hattin Vamos, vamos Hattin Yo estoy detrás tuyo Vaguito 5 medic kits Así que voy a poder usarlos ahora Uy, quedamos 4 ¿Dónde estás? Para la próxima estás Michan Así te invitamos ¿Te invito? ¿La otra una? No, no, no Pero enseguida no morimos Ok, te avisamos Achieve the Bulldog Pisa Saltar la luz para caer Creo que haría jugar 20 partidas Algo así Por ahí Pancho, te acogaste Para un silenciador Bien Va Bien No, no te mueras Vaguito Te voy a rescatar Ven a mí Vagoo 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 Dale Vagoo 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 No, no hace falta Vinox Entranos al Si, ya entramos de vuelta Ay carajo La Voy a hacer ruido ya de una vez Andá con el muchacho Andá con el brasilero ¿Quieres mira, Pancho? No, no, quédate Vinox Vinox Quédate, quédate, quédate Vinox Venimos para acá Venimos para acá ¿Dónde? Me has curado un ratito Mira Me curó con el First Aid ¿Quién tiene un holográfico o algo así? Yo tengo un holo Si querés Si, si Para mí Tengo por dos si querés Si, está bien Tengo las dos Bueno, avanzamos para allá Dale Ya Fue Meto el auto Por si acaso Bueno Acá ya lo tengo Si Vino, motito Bueno Seguimos para las casas adelante Me parece que nos van a estar esperando ahí Está looteado a las casas adelante Ya se habrán ido también Esperemos el círculo Tienen balas, tienen armas Tienen Si, pero Ya vayamos tomando posesión Vinox Tengo que cruzar Móvil O a pie A pie A pie Vamos para la bootcamp De una manera u otra Antes de cruzar Parajo ¿A quién le tiró? Tiro por, no, por allá En 30 ¿En 30, verdad? No, en 355 Norte Ah, no, estoy resordo Hay un drop en 40 En el agua ¿Vieron? Sí Yo opino irá hacia bootcamp Hay tiros en bootcamp Esperemos Esperemos por acá Donde Sí 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 Si a 200 hay tiros Sí, bootcamp ¿Tiramos de acá? ¿Estás conmigo? Yo tengo la MK Le veo un 175 arriba Yo le tengo a tiro 175 Arriba, tercer piso Se baja Se bajó Vamos a entrar en la zona ¿Estáis, tíos? Bueno, vamos a campear aquí Los que salgan de bootcamp O bootcamp queda adentro No, no queda ¿Dónde, pues? No lo sé, Rick ¿Vos tenés algún Energy? ¿Uy? Uno tengo ¿Y vos, vaguito? Dos Dos Energésicos ¿Qué haré, Vinox? Bueno, me han tocado Yo tengo cuatro Medic kits ¿Vos, vaguito? Escucha, paso, escucha Silencio Mira Mira, bludo ¿Lo bajaste? No No No, me morí A tu derecha A mí Curaré al vago Curaré al vago Ay, canta Le bajé a uno Si, yo bajé a uno O pasé a otro No, le noqué Quiero ese ¿Vichan? ¿Vos van a meterle? Yes Se acaba de morir Tenía el MK silenciado Te lamentás por las armas No, por los silenciadores No más Hey, caja de suministro Debo saber que me dan Voy Casi lo tienes Recibirás un objeto Permanente Cada 10 niveles Por ahora Aquí tienes un objeto Temporal Mientras esperas ¿Cómo? Ah, ok ¿Qué es lo que es The survival rewards? 3 kills con escopeta O 2 con francotirador Falta vos, vago Sorry, man Cada 10 niveles, bro Si, te da Alguito Cada 10 niveles Como eso Que ahora Le veas Tu personaje Ahora Le veas El personaje Pero Es por evento Igual o por el estilo Lo o por el estilo Todo Eres Respira por puta vida ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Dónde? ¿Dónde cao el dónde? ¡Hijaaaa! No tengo ganas de venir acá ¿Dónde cao el dónde va? Yo me tiro a donde sea Ah, tranquilo Hola ¿Qué es así, Pancho? Hola, loco Va, gente como ustedes Pancho, eres al lado tuyo ¿Quién? En los muelles hay mucha gente Sí, ya veo que reculaste como... Cabrón Puto Exactamente Perdón ¿Ustedes lo perdonan o yo no? No Perdón ¿Ustedes lo perdonan o yo no? Listo, Pancho, te tienes que ir Perdón Ahí viene el... Ultracristiano De derecha Cristiano Ronaldo Ya estoy ya, ¿A quién hay que matar? A... A... 96 jugadores ¿Cómo no se ha tenido un arma? Acá Es el mapa con más armas del planeta Quere una AKM ¿Querés una valleta, Pancho? Me echan Acá hay una AKM QVU ¿Querés esto, bago? ¿Quién fue ese? Él se pegó ¿Quién está disparando cerca a mi, eh? Ah, son ustedes, pero, caen los patos ¿Quién está disparando cerca a mi, eh? ¿Qué? Tengo una QVU ¿Qué? Que los otros son putos ¿Cómo? Ya, saludos, vale Felices Acá tengo mis girados, aquí que me sobran Necesito una A4 ¿Qué te iba a decir? Necesito una mira larga y ya estoy completillo Me falta casco 2 Y todo lo Todas las mejoras para el M4 Ya no tiene todo ahí, negro No sé qué buscas Y agarro unas benditas, pibe Porque no tenía curación Es el número 4, vamos a dispararle No se va a dar cuenta Escucho, no le dispare, no le dispare Hay cosas para el sniper Sí, sí, lo entiendo Tengo una culata M4, una holográfica Yo, yo Ok Tengo cartuchera, cinturón de balas de kart Yo también, pero no tengo kart Extendí SMG En bocacha Punto rojo Yo voy a querer el punto rojo mientras tanto Tengo holográficas Y sobra No, yo tengo dos puntos rojos Punto rojo me gustaría Acá hay una M4 si alguien quiere Voy a agarrar yo Acá tengo un cargador extendido si quieren Para AR Acá yo dejé dos cargadores extendidos Para AR ¿Dónde? Ahí Setup Ampliado Dame el punto rojo Gracias A ver ¿Tú sirve eso? Uy no Ya avance Me voy a llevar un gancho Esto, esto y esto para las dudas ¿Viste algo? ¿Viste algo? Mi-chan Toma la... ...gulata Yo ya entré en QR Que mira por 6, papi Uh... Tips Toma, toma, toma Ah... Esto nomás, la gulata Au... ¿Alguien quiere la por 3? ¿Y si? Si, yo quiero Si es que no te sobra Yo tengo una M24 Y quiero disparar Yo levanté una por 6 Así que... Y dale la por 6 a él Gente, gente en Quarry En 190, 190, 190 Están bajando Están entrando a Quarry ¿Entrando? Si Como yo estaba en posición más alta Le vi Pau Yo lo veo P Número Ah, ya lo vi Se escondió Dos veinte acá atrás de las cajitas De esas cajitas Uy... Tiene... Sniper Sniper Gente de top 30 arriba Gente tras de la muralla Están bajando Subo detrás de mi champ para agarrar otra posición Me disparan Me disparan Me bajaron Cabeza Chicos Espera Me voy a ir contando Escondete nomás ¿Dónde es? Uh... Me disparó De otra dirección Me disparó ¿Dónde es? De la derecha ¿Dónde es? Desde... Boludo Desde allá atrás Uno detrás De la piedrita ¿Qué parte? Hay uno en cada caja De acá donde estamos nosotros Hay uno En 2.30 Vamos a ver desde la muralla arriba Y en 2.30 Ah, ya le veo Ah, ya le veo Micha Estoy en la parte de distancia ¿¡Majos!? Estras son Tres son Tu Он Estoy en eso Sí Yo le pego Estras encima Jejeje Urj Me muero Me muero Jajajajajajajaja Infinita de índice, boletano Ah, está detrás del árbol Dos treinta Que maricón Casi, camin casi Estaba tirando contra él, boludo Le pegá de los tres encima Aún no le saqué el casco Aguanta, aguanta Ah, me salí sin querer Vale, me corté ¿Qué pasó con los dotes de este muchacho? Está totalmente oxidado No No Oxidado 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 Así no vamos a poder jugar al torneo, Michan Ochi ¿Qué pasa, garota? Ready Chao, radio ¿Qué pasa, chico? Quiero esta moto que aparece acá Quiero un Japanese fried chicken ¿Qué pasa? Sí, ahí se dice la To one, potato costeleta veo el colector de costeletón realmente es la costeleta más de la parte hacia la cintura la parte media del tronco de la vaca y este es más hacia de hacia arriba debajo del sebum parte de la musculatura más grande del lomo más ancho claro pero no es la parte ojo ojo que esa carne no está por el hueso o sea que el hueso no aporta sabor no es solamente ornamental sí pero hay carnes de por lo menos lo que me cortó el cordillero preparó conocida lo había sido el tipo a ese ni si está mejor que todo el mundo está pidiendo ahora hace un año por ahí llegó paraguay y la gente pide cuando elijan lo campo alfa pero que venga el vago se fue a tomar café y si nos dejamos caer directamente chico 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 es parada y reza y la escuela es bootcamp yo me tiró la marca amarilla oremos al señor para que el vago esté vivo cuando vuelva que el vago se fue a tomar la marca amarilla la gente que se va a tomar café y queda fk queda kaká queda kaká paga una es que es el link ¿Quién quiere? Toma pie Ahí tiene mochila Tiene una SKS El musilo me hicieron Ok, mi chalequín uno ¿Dónde está mi chalequín? No te veo Estoy dirigiendo a donde se está masacrando Ah, ese es Campo Bravo ¿Cómo vao? Estaría faltando una mira a ponerle, pero bueno Acá tengo una mira 4x Dips, 2x ¿Dónde, dónde? Posiblemente del norte venga alguien Pero Mitchell tenía enfrente gente Ella está más al fondo ¿Lo bajaste? Sí, anda Anda, lootea el cuerpo Mucho No tenías cura, vení ni ni pie Ahí quedate en el árbol ¿Está el delucio de este de acá? Epa, detrás de la muralla, 190 Se fue por la izquierda a sur Ah, lo tengo en la mira Ah No, no, no Otro Otro Sí, 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 sí ¡Ay, madre! ¿Doma? Está durmiendo la pieza Como ejerció No se perdiaron Necesito una mira, boludo Checate un car Dale Cuidado al cruzar Hay gente Gracias Hay gente en el medio Opa Hay que moverse ¿Dónde está la antena? Hay gente Sí ¿Dónde están ustedes, vagos? Vagos de cuarta Acá hay una motito del orto Sí, justo le vi Va a haber gente acá vino ¿Dónde? Acá donde está y vino conmigo Rápido que vienen Mita Mita Que buena cena este vino de mi espalda Agarrándote de tu cintura Secreto en Shannok ¿Cómo se acuerda la cintura de Pancho? Sí, la cintura que no tiene A ver, te voy a mostrar Que sí tengo cintura Qué trollanga Nos matan en 2, 1, 3, 3, 2, 9, 9, 9, BOOM Carajo Escuché otro motito Dale, pedazo de manaca Epa, epa, epa No, no, no No, 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 no Ah, carajo No pasa nada, tranquilo